Mirá, acá ya están, lo que están haciendo es, han pasado la máquina rompiendo, sacando la tierra, ¿no? Y, bueno, están, los caños están muy cerca de lo que... ¿Qué caños? Los caños de agua, ¿eh? Los caños de agua, están muy cerca, el agua potable. Ya acá, desde aquí, hay, qué sé yo, 20, 30 metros, han roto ya cuatro caños. Aquí, después hay más allá. ¿El mismo caño se rompió cuatro veces? No, no, perdón, este caño dos veces acá, están arreglando hoy otra vez. Los otros caños, una sola vez todavía, pero, o sea, esto recién empieza, después y después, ¿cómo quedaron esos arreglos? ¿Quedaron bien? ¿Se volverán a romper? Esto está así, ahí lo estamos viendo, esto está así después de ser reparado. Exacto, exacto, el sábado estuvieron reparando y hoy ya, mirá, se volvió a romper. ¿Por qué pasa esto, Claudia? Porque esto nosotros lo habíamos previsto, se lo habíamos hecho llegar nuestra inquietud en su primer momento al intendente y después a la secretaria de Obras Públicas. ellos nos dijeron que esto estaba autorizado y que estaba preparado el terreno para realizar esta obra, que no es una obra menor, es una obra de gran envergadura que a nosotros nos encanta, pero nosotros quisiéramos que lo hagan previendo todo. Esto acá no está aprobado por el colegio de ingenieros, como se dijo, es una obra que nunca fue aprobada. Primero porque nosotros acá los caños lo tenemos muy cerca de la superficie. ¿A cuánto más o menos se cree que están los caños del agua? Yo creo que a 50 centímetros más o menos están, por lo que yo estuve mirando, ahí, exacto. Acá, por ejemplo, pasa una máquina, socaba 30 centímetros y después pasa otra compactera y esa compactera va rompiendo los caños. En 20 metros rompió el mismo caños cuatro veces y lo ataron con alambre, ¿entendés? Hoy, después que el domingo trabajaron arduamente, cerraron todo acá, se volvió a abrir un mismo caño que se arregló el día sábado. O sea, nosotros planteamos, ¿por qué obras? Porque sí, para cortar una cinta que a nosotros nos perjudican como frentistas. Nosotros trabajamos mucho, les dijimos que por favor nos escuchen, que nosotros vivimos acá de hace años, sabemos lo que pasa, que solamente nos escuchen. ¿Qué le costaba ver bien? No tienen planos. Los de la empresa esta acá, pobre gente, no tienen los planos del conducto del agua. No sabían siquiera, nos preguntaban a nosotros, frentistas, por dónde pasaba el agua. No hay nadie responsable, nadie se hace cargo de nada, el intendente no aparece, nadie. La gente se la agarra con los pobres empleados municipales o con la... Pero ellos no, yo sé que no tienen la culpa, pero son nuestra única fuente de descarga, porque nadie nos escucha. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros les estamos planteando que acá, el inconveniente, cuando esto se pavimente, van a saltar otra vez con la fuerza del agua, se van a seguir rompiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bacheo otra vez? Esto va a quedar todo bacheado. Este es el lugar que plantearon en la esquina, en la hermosa entrada que va a quedar, si vos te pones a mirar, va a quedar solamente un cuello de botella y un ampliamiento. No tiene sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!